¡Tres, dos, uno, ¡go! ¿Y cómo es que la gente lo... ¡Uy! ¡Einomami! ¡Encerca! ¡Uy! ¡Motero, tag! ¡Motero, tag! ¡Pasúl, qué haces! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ahí te lo piqué, güey! ¡Ahí te lo piqué! ¡Uy, uy! ¡Qué nivel de juego, eh! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no esquivo! ¡Ay! ¡Ay, voltei al ataque! ¡La puta! ¡Wow! ¡Ay, no esquivo! ¡Ay, no esquivo! ¡Puta! ¡83! ¡Ya sí! ¡Ya te enroja! ¡Ya te enroja! ¡Uy! ¡Tené las patroas, eh! ¡Me parezca las cosas! ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!